FIERRO Para mí significa tanto que estés aquí conmigo, ¿ví? ¿Ve? ¡Fajero! Matías, tanto tiempo. Matías siempre habla de los esteros. Sí, claro. Pasábamos todos los veranos ahí y Matías venía con nosotros. Rochi creía que esta casa era de tu familia. Me dijo que siempre le hablás de los esteros. Pero que nunca le hablaste de mí. Ey. Vení, te estás cagando de frío. Es una Morate, ¿sí? No. No. No, no, no. Un amigo, Matías. ¿Cómo fue? ¿Qué? Tu primera vez. Mi primera vez después de vos decís. No. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios. Van desapareciendo. Es raro estar con alguien acá. Que en este tiempo no trajiste a nadie. Y esta refugia no se le revelan a cualquiera. No. No, no. Solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro. No debe morir jamás